¡Mira, abuela! ¡Bien hecho, Caillou! ¿Qué pasa, Caillou? Ese chico en la patineta me recordó cuando tuve el accidente, abuela. ¿Quieres contármelo ahora? Puede que te ayude a sentirte mejor. Fue cuando Leo me dio una patineta para mi cumpleaños. No podía esperar para usarla, pero mami dijo que tenía que esperar hasta que tuviera mis rodilleras y muñequeras. ¿También necesitabas un casco? Sí, pero ya tenía el casco de mi bicicleta. Estaba demasiado emocionado. Entonces, me puse el casco y fui al patio. Tomé la patineta y fui al principio del camino y traté de ir rápido. La goma chocó como una piedra y la patineta me botó. Puse las manos y me lastimé la muñeca con el suelo. ¿Y qué hiciste? Estaba llorando sujetándome el brazo y fui a buscar a mami. ¡Oh, Caillou! ¿Qué ocurrió? ¿Hiciste daño en el brazo? ¡Me caí de mi patineta! ¡Caillou! ¡Te dije que esperaras! ¡Lo siento! ¡Está bien! ¡Vamos a sanarte! Mami me tuvo que llevar al doctor, quien me dijo que me había zafado la muñeca. No estaba rota, pero dolía mucho, abuela. Yo sé que duele, Caillou. Yo también me la zafé una vez. ¿Estabas en una patineta, abuela? No, Caillou. Resbalé en hielo. ¿Tuviste que usar un cabestrillo? Sí, Caillou. Yo tuve que descansar mi brazo por unas semanas hasta que mejorara. Gracias, abuela. Me siento mejor. ¿Te has vuelto a montar en tu patineta? No, abuela. Yo tengo mucho miedo de caerme. Pero si usas tus protectores, puedes practicar y no hacerte daño si te caes. ¡Oh! ¡Se ve muy divertido! Si tan solo fuera de tu edad, Caillou, ¡cómo me encantaría aprender a patinar algún día! ¡Ah! Tengo los brazos cansados. Creo que empujé a Rosie más de cien veces. ¿Por qué no nos comemos una banana? Y así tendremos más energía. Pues, Caillou, ¿de qué hablaban tú y tu abuela? De cuando me caí de mi patineta y me lastimé la muñeca. Ahora, Caillou le tiene miedo a montarse otra vez. Pero se ve tan divertido. Sí, así es. Cuando era jovencito, tenía un par de patines. Me caía mucho, pero seguí practicando hasta que pude patinar sin caerme. Era lo que más me gustaba hacer. Tal vez debas intentarlo otra vez, Caillou. Sí, creo que lo haré. Pero esta vez voy a usar mis protectores especiales. Cuando Caillou llegó a su casa, se puso su casco, muñequeras y rodilleras. ¡Sí, Caillou! Oh, Caillou, ¿estás bien? Estoy bien. Los protectores funcionaron. Otra vez, Caillou. Ya casi lo logras. ¡Lo logré! Hoy, Caillou y Rosy estaban en el parque montando en bicicleta. Se divertían mucho yendo para arriba y para abajo juntos. ¡Mira, mami! ¡Sin los pies! ¡Qué impresionante, Caillou! ¡Hola, Caillou! Caillou notó que todos sus amigos montaban en bicicleta sin las ruedas de práctica. ¡Hey! ¿Dónde están sus rueditas? ¡Ya no las necesitamos! ¡Mira! ¡Ven, Caillou! ¡Vamos a montar cuesta abajo! Caillou se sintió un poco tonto. Él no quería ser el único con ruedas de práctica. ¿Qué sucede, Caillou? Ya no quiero estas rueditas, papi. Quiero montar bicicleta como un adulto. Bueno, si estás listo, te enseño sin las rueditas. ¡Estoy listo! ¡Listo, Caillou! Caillou estaba ansioso por alcanzar a sus amigos. De un salto, se montó en su bicicleta y lo intentó. ¡Espéreme! ¡Cuidado, Caillou! Nunca has montado sin las rueditas. ¡Auch! ¡Mami! ¡Me caí! ¡Oh! ¡Pobre Caillou! No te preocupes. Con un beso, sanará. Mami le dio un beso en la rodilla. Eso lo hizo sentir mucho mejor. ¡Ya me siento mejor, Mami! Eres muy valiente, Caillou. Vamos de nuevo. Pero déjame agarrarte. Debes aprender a balancearte. ¿Bien listo? ¡Vamos! ¡Agárrate, Caillou! ¡Wow! ¡Está bien! ¡Lo haces muy bien! ¡No me sueltes, papi! ¡Ya te solté, Caillou! Caillou estaba montando él solito. ¡Lo logré! ¡Excelente, Caillou! ¡Miren! ¡Ya no necesito las rueditas de práctica! ¡Wow, Caillou! ¡Eres muy bueno montando en bici! ¡Gracias! ¡Papi me enseñó! ¡Vamos a bajar otra vez! Mientras Caillou bajaba la cuesta, podía sentir la brisa rozando su cara. Era muy divertido. ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡Creo que fui el más rápido! ¡Qué va! ¡Yo fui el más rápido! ¿Qué tal si hacemos una carrera para ver quién va más rápido? ¡Buena idea, Clem! ¡Bien, chicos! ¡El primero que le dé la vuelta al árbol y regrese, será el ganador! ¿También vas a competir, Rosy? ¡Ziúm! ¡Ziúm! ¡Bien! ¿Están todos listos? ¡Listo! ¡Tres, dos, uno, ya! Caillou y sus amigos arrancaron rumbo al árbol, pedaleando lo más rápido posible. ¡Pero a Rosy se le dificultó un poco por su triciclo! ¡Je, je, je! ¡Voy a ganar! ¡Rosy! ¡Ganaste! ¡Bien hecho, Rosy! ¡Guau! ¡Debiste haber ido muy rápido, Rosy! ¡Ni siquiera vi cuándo me pasaste! Caillou sabía que Rosy no había ganado de la forma correcta, pero también sabía que ella era muy pequeña. Cuando estés lista, te enseño a montar una bici de adulto, como yo. Hoy, mami y papi habían llevado a Caillou y a Rosy a un parque de diversiones. Caillou estaba muy emocionado. Los parques son los lugares más divertidos del mundo. ¡Este va a ser el mejor día de todos! Era difícil para Caillou decidir dónde quería montarse primero. Así que papi sugirió que probaran la montaña rusa. Debes pararte frente a esta vara para medirte, Caillou. ¿Por qué? Tenemos que ver si eres lo suficientemente alto. ¿Lo soy, papi? ¡Sí! Rosy también quería montarse en la montaña rusa, pero todavía era muy pequeña. No te preocupes, Rosy. Hay muchos otros juegos en los que te puedes subir hoy. ¿Listo, Caillou? ¡Listo! El carrito empezó a moverse lentamente. Fue subiendo, subiendo y subiendo. ¡Estamos subiendo mucho! ¡Lo sé! ¡Desde aquí podemos ver todo el parque! ¡Estoy asustado! ¡No te preocupes, Caillou! ¡Aquí, agarra mi mano! La montaña rusa iba muy rápido. ¡Uuuh! 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 Caillou podía sentir el viento soplando contra su cara mientras avanzaban. ¡Es increíble! ¡Me viste! ¡Subí las manos al aire! ¡Te vi, Caillou! ¡Fuiste muy valiente! Caillou y Rosy encontraron un lugar para tomarse fotos. ¡Mira, mami! Rosy podrá montarse después de todo. ¡Guau! ¡Se ve que van muy rápido! ¡Wuuh! ¡Wuuh! ¡Qué bellito! ¡Así es, Rosy! ¿Nos montamos? ¿Lista, Rosy? ¡Aquí vamos! ¡Agárrate, Rosy! ¡Vamos a hacer una competencia! Caillou se divirtió mucho en la gran montaña rusa, pero le gustó mucho más subirse al carrusel con Rosy y su familia. Hoy, mami y papi habían llevado a Caillou y a Rosy a disfrutar de un día en el parque acuático. Como un buen hermano mayor, Caillou estaba enseñando a Rosy a nadar. Bien, Rosy. Todo lo que tienes que hacer es patear muy rápido. Así. Ahora, tú. Muy bien, Rosy. Caillou, eres muy buen maestro. Miren, esos niños están luchando contra un barco pirata. Creo que ellos podrían usar tu ayuda. Capitán Caillou, ¡a rescate! Espera, Caillou. Tienes que ponerte protetor solar. Pero yo quiero pelear contra los piratas. No vas a poder pelear si te quemas la piel con el sol. De acuerdo. Pero rápido. No podemos permitir que los piratas tomen el parque. ¡Ah! Está frío. Quieto, Caillou. Listo. ¿Qué? Mami, no puedo pelear contra los piratas así. Se van a reír. Bien, Capitán Caillou. Ven aquí. Listo. Ya puedes ir a salvar el mundo. Vamos, Rosy. Vamos a hundir el barco pirata. ¿Lista? Apunta. ¡Fuego! ¡Ay, marinero! Cuidado, Caillou. Los piratas se están defendiendo. No te preocupes. Ya verás. ¡Hombre a la borda! ¡Sí, nos lo logramos! ¡Guau! ¿Qué hicimos, Rosy? Evitamos que los piratas se apoderaran del parque. ¡Yay! Después de tantas emociones, imagino que querrán descansar. ¿Qué tal si todos nos montamos en el río lento? Eso suena divertido. Esto es muy relajante. Es muy lento. ¿Podemos ir más rápido? ¿Por qué no hacemos una carrera hasta la palma? ¡Listo! ¡Listo! ¡Aquí voy, Caillou! ¡Guau! ¡Lo hice! ¡Gané! ¡Bien hecho, Caillou! ¿Por qué se mueve tan lenta la fila? Ten paciencia, Caillou. Este es el juego más grande del parque. Valdrá la pena esperar. ¿El más grande? ¿Podemos ir al segundo más grande? No te preocupes, Caillou. Hay un tobogán al lado del otro. Podemos bajar juntitos. Bueno. ¿Estás lista, mami? Tengo un poco de miedo. ¿Puedes agarrarme? Por supuesto, mami. Yo te protegeré. ¡Listo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Ves, Caillou? Eso no estuvo tan mal. Gracias por agarrarme la mano, Caillou. Eres muy valiente. ¡Eso fue mojacástico! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! Gracias por ver el video.